Gustavo en la guitarra, Álvaro en el bajo, en la ratana en la batería, en el servidor Ricardo en voz y guitarra Gracias, nos vemos la próxima, este es un cover de una banda que se llama Airbag, se llama Buscándote Salga a la calle, buscándote, que sólo voy a conocer, como camino equivocado, me volví a aprender Cuando te fuiste, amaneció, invitado en algo mal, en el tiempo de esta calle, lluvia sin jugar ¿Por qué te asuntes, devirá, nunca? ¿Por qué te asuntes, por qué te asustes, por qué te asustes Yeah Y te busqué de vuelta y te vas, estaba en tu papel Y no se vieron, nada pude hacer Cuando te fuiste, me amanezco, me he estado en algo mal Y te quedaste igual, y te quisiste estar Cuando te fuiste, me he estado en algo mal Y no se vieron, nada pude hacer Cuando te fuiste, me he estado en algo mal Y no se vieron, nada pude hacer Nunca te supe liar, nunca te supe mentir Porque te amo Solo quiero que vive en mí, porque te extraño No se vieron, nada pude hacer Porque te amo Solo quiero que vive en mí, porque te extraño Solo quiero que vive en mí, porque te extraño Solo quiero que vive en mí, porque te extraño